El animal espiritual debe alcanzar la fuerza para superar todos los desafíos que le pone la vida. La pasión y la energía son otros de los significados del tigre. De igual manera es silencioso y solitario y tiene la gran capacidad para eliminar distracciones. Su enfoque nítido y el silencio hacen que sea más fácil detectar cualquier tipo de movimiento a su alrededor. Para entender realmente el mensaje que quiere transmitirte este animal de poder, es necesario que prestes atención y seas muy cauteloso para observar los comportamientos de este tótem. El tigre se caracteriza por su fuerza personal, pues siempre muestra coraje y determinación ante cualquier situación que se le presente. Es por eso que el tigre evoca en ti su poder personal y su capacidad para superar obstáculos. Te ayuda a superar temores y a manejar las emociones. Las personas que poseen el espíritu de tigre representan fuerza física, vitalidad y salud. Es por ello que la expresión fuerte como un tigre es muy usada y representa los atributos positivos que tu animal de poder te comunica. Este animal de poder también te comunica con el hambre que tienes por vivir. La aparición del tigre en tu vida puede ser un indicio de agresión que estás viviendo actualmente, ya sea hacia ti mismo o hacia otra persona. Al ser grandes cazadores por naturaleza, a nivel espiritual el tigre aparece en una situación de amenaza y te hace un gran llamado para enfrentarla con mucho coraje. Por otro lado, te invita a analizar las causas de enojos, miedos o frustraciones que se te están saliendo de control. Este guía espiritual puede representar la impredecibilidad en situaciones precisas de tu vida, pues eventos determinados pueden intervenir en proyectos que estés llevando a cabo, o las cosas están avanzando rápidamente que te está costando encontrar el mejor plan de acción. El tigre también simboliza los sentimientos y emociones que no son predecibles en ti o hacia otras personas, como la ira o el miedo que tienen tanto poder como un tigre salvaje. Por otro lado, podría llevarte a tomar una decisión apresurada sin vuelta atrás. ¿Te has preguntado alguna vez, mi animal de poder es el tigre? Si posees los siguientes rasgos posiblemente si lo seas. Paciente Si se presenta una oportunidad y espera con paciencia, el tigre no dudará en abalanzarse sobre su presa. Al igual que él, si sientes que no estás cómodo con lo que estás haciendo, busca otras condiciones adecuadas para ti y espera pacientemente la oportunidad que esperabas y actúa. Intencional Estos poderosos depredadores esperan en silencio acechando a su presa y acercándose sigilosamente sin realizar ningún movimiento en falso porque puede causar la pérdida de la presa. Tú, al igual que el tigre debe ser intencional con tus acciones, no te apresures antes de tiempo, de lo contrario toda esa planificación y arduo trabajo no habrán valido la pena. Determinado El tigre representa la perseverancia y determinación. Incluso los tigres con más experiencia tienen que pasar por muchos intentos para obtener su presa. Aunque esto pase y sea todo un desafío, el secreto es la paciencia y no frustrarse ante el primer intento fallido. Observador Si al igual que el tigre, eres muy observador cuando se trata de personas y de tu entorno, esto te convierte en un ser sabio con perspicacia. Leal y afectuoso Haces todo lo posible por ver felices a las personas que te rodean, brindándoles amor y apoyo en todo lo que requieran. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Significado de soñar con un tigre Si sueñas con un tigre simboliza que tienes que tener fuerza de voluntad para superar los obstáculos y lograr llevar a cabo un proyecto que tienes enfrente. Si sueñas que un tigre te está persiguiendo no lo ignores, pues significa que le estás huyendo a tus sentimientos y a tus deseos por alcanzan algo. También revela el enojo hacia alguien o circunstancias que tienen un impacto negativo en tu vida. Si te sientes aterrorizado por un tigre en un sueño, piensa en lo que estás tratando de evitar en tu vida diaria por miedo de no saber manejarlo. Si en tu sueño estás matando un tigre, podría significar que estás en el proceso de abordar actitudes o hábitos perjudiciales. También te puede indicar que un gran cambio está por llegar, pero que debes tener fuerza emocional y valentía para aceptarlo. Un tigre como tótem Sin dudas, deberías invocar un tótem tigre en las siguientes ocasiones. Cuando sientas que las buenas oportunidades que te pone la vida se te están escapando. Cuando te esté costando mucho trabajo terminar una labor determinada. Cuando sientas que hay demasiadas distracciones que te impiden avanzar. Cuando creas que tienes miedos que te impiden alcanzar tus sueños. ¿Qué simbolizan los tigres? Acción, camufleje, confianza, valor, determinación, devoción, energía, ferocidad, atención, independencia, pasión, tiempo perfecto, perseverancia, poder, sensualidad, silencio, soledad, fuerza, fuerza de voluntad. En conclusión, si tienes un espíritu de tigre significa que eres una persona sumamente segura y persistente al momento de luchar por alcanzar tus metas. De igual manera, eres independiente, tienes una gran voluntad y un alto poder de decisión. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.